Ahora mismo estamos enteros aquí. Sí, sí, pero coño, la siguiente, cuando Dios quiere. Sí, hay sitio... Buenas tardes. Ay, don Checha, eres muy guapa. Gracias, hermoso. Me fallan las fuerzas. Me cago en mi puta calavera, va a dejar de pegarme, por de puta. Y a ver, si estoy dejando a Pino, es que vuelvo a decir que no, me voy a traer que me hagan ir al anciano, tío. Tres veces el anciano es llorido, y no está... Coño, voy a invitarle un café. Hola, hola. Cuidado, que me voy quemando. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a ir riendo? Puto anciano otra vez, tío. Vete, habla con el anciano, invítale un café, hazte su amigo. Me estás enfadando. Ay, me está estrizando. Ay, pero tira, tira. Ay, mira, me está estresando. ¿De qué era? ¿De ron? ¿De qué era de ron cubano? ¿De qué coño era ese anuncio? ¿De qué? ¿De qué? De la mano libre. Malibú. ¿Cómo va a estar? No, la verdad, Malibú. Hoy he hecho yo la comida, chaval. Sí, claro. Ya le he hecho macarrones. Ay, amor, te lo pisa. No, no, con macarrones, con tomate. O sea, no le he hecho nada más, más que macarrones cocido con tomate. Y ha dicho, Ariño, ¿te gusta? Y te ponemos. Seguro que le has hecho macarrones para comer. De hecho, me gusta el horno, chaval. De hecho, me gusta el horno. Claro, lo que no tienes que trabajar, que es dejar el horno quieto y ya está. No, vea. A todo el... Yo le pongo el horno y pongo el horno. Checha, coño, lo encuentras pegatorio, puta. Al menos le ha hecho algo, ha entendido el horno. Hostia, le ha puesto una bandeja y lo ha robado. Y lo ha robado. Y lo ha robado. Lo he robado. Ah, lo ha robado. Hostia, se ha robado. Un hombre se divorció de su mujer por ser gorda. Se ve que tiene razones de peso. Era un chiste, tío. Si no, rey no tiene ni puta gracia, tío. Así, jajaja, jaja. Bueno, me quiero ir y vuelvo para atrás. Estoy haciendo la de Ricky Martin. Un, dos, tres. Pasito para adelante o pasito para atrás. Otro. ¿Lo abre mejor que nosotros? Dormí o no. ¿Quieres que sea sincero? Sí. ¿Aún arriesgo de que no me volváis a invitar a ninguna partida? Que sí, coño. Sí. Te estoy diciendo que no puedo avanzar. Que tengo, para poder avanzar, para que mi cursor deje de tener una espada, tengo que picar donde no hay suelo. ¿Qué te has comprado ya? No, no, no me he comprado nada. Me ha tocado el anillo que te he enseñado antes. Desde este tipo. Sí, sí, seguro que le he tocado. Ya, ya. ¡Eso te puedo! Desconfiado. Me ha tocado lo y que me pasa por favor.